¿A dónde vas? ¿A dónde vas ahora, oh mi soledad? ¿A dónde estás? ¿Dónde vas con mi dolor? ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti. ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así. ¿A dónde vas? ¿Cómo va con las canciones? Las canciones que te escribí. ¿A dónde vas ahora, oh mi soledad? Mi soledad, soledad, eres tú. ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti. ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así. Son mis palabras, yo te las canto así. ¿A dónde vas? ¿Dónde estás, nube de mi soledad? La nube que iba hoy día, no envuelve más. ¿A dónde vas ahora, oh mi soledad? Mi soledad, soledad, nunca más. ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti. ¿Por qué? ¿Por qué, por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así. 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 Las canto 18. Gracias por ver el video.